Para mí, de las historias de mayor sensibilidad y mayor dureza, son las historias de las abuelas y los abuelos. Son personas que han dado todo en la vida familiar y sin embargo no han tenido sus derechos reconocidos. Y ahora las abuelas y los abuelos están siendo como puestos en su lugar. No solo porque les está otorgando esos derechos a pedir a los tribunales cuando ven limitados sus derechos de comunicación con sus nietas y nietos, sino también porque se les reconoce el papel que en la sociedad han tenido en la historia de nuestro país. Porque también se les incorpora figuras importantes porque muchas veces son las abuelas y los abuelos los que asumen el cuidado. En la práctica tienen esas guardas de hecho y ahora estamos incorporando figuras como esa guarda de cuidado para las abuelas y los abuelos y otros parientes. Esa es la responsabilidad parental se fortalece mucho ese papel de nuestras abuelas y abuelos. Y no sé si es porque yo también soy abuela y que además desde mi juventud que he estado involucrada en todo el trabajo del código, he podido ver y sentir mucho del sufrimiento que han tenido estas personas tan importantes en nuestra familia y que ahora van a poder resolver muchos de esos conflictos y podrán tener ese reconocimiento real y material en la cotidianidad.